Música Presentamos un boletín de noticias Que tal amigos, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Matodo Aquino Sobrillet aclaró que no habrá aumento en el pago de la tarifa del semestre sino establecer categorías en las que cada bachiller pague según sus posibilidades económicas No se trata de aumentar tarifas, vamos a categorizar el pago según la procedencia del estudiante como está establecido desde hace mucho tiempo en los estatutos, dice el funcionario académico agregó que el pago sindólico que existe se actualizará ya que la UAD no debe dejar de cobrar a los estudiantes que puedan pagar por la educación que reciben Estas y otras informaciones, véanlas en elcomerciodesantodomingo.com Continúe con la programación de Visión TV Canal 10, el canal de tu provincia Música